Música Brevemente, ¿cuál ha sido el motivo de esta marcha? Brevemente, por favor. Estamos con el dirigente, su nombre, por favor. Johnny Arcearias. Brevemente, ¿cuál ha sido el motivo de esta marcha? Nosotros queremos saber exactamente a dónde pertenecemos. Región Callao o Región Lima. Pero ya ahora nos han dado la explicación. Claro, territorialmente pertenecemos a Región Callao, pero estamos dentro del límite de Lima, Región Lima. Entonces, el acuerdo que hemos tomado es hoy día, que vamos a juntarnos los tres entidades, tanto la Municipal de Santa Rosa, tanto el Bienes Nacionales y tanto el de Región Callao. Y va a llevarse un acuerdo que sigue los pasos con los comentarios. Estamos hablando de cuántas familias que estarían siendo perjudicadas. Totalmente, toda esa área de la parcela H, estamos hablando de cerca de 50.000 personas. Toda la parcela H. Ustedes quieren pertenecer ahora a la Región Lima. A la Región Lima, sí. ¿De aquí se ha programado otra reunión con funcionarios del gobierno regional? Cada 15 días. 15 días. 15 días vamos a estar ahí con los documentarios y para poder acordar cuáles son los pasos, ¿no? O sea que las tres entidades vamos a reunirlos. Muchas gracias. 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 Gracias.